Y vamos a seguir con Jull buscando el tercer fusible que nos hace falta para escapar de esta instalación A ver ahora donde está el tercer fusible, lo que quiero hacer es meterme en la sala esta del bicharraco Abrir la puerta para que haiga paso y así podemos guardar Le voy a meter algún escopetazo creo, para poder huir Y aquí tiene que haber loot tío Si hay una caja allá al fondo Es que este mamonazo tío, no lo destruyes ni de coña A ver si lo dejo aturdido al menos No se entera tío Dios Como tira ácido eh tío No se mueve tío Ahora, ahora, ahora Criatura del averno tío Bueno, al menos lo hemos tumbado Aquí hay algo Escopeta Y aquí, no sé si hay algo más Está azul Está azul, vale, no hay nada más Al menos abrimos paso Perfecto, me gusta que las cosas salgan bien Guardamos los fusibles La magnum Nos llevamos el lanzagranadas Me lo voy a llevar Y vamos a combinar explosivos A, B Y otro B Pero nos faltaría uno más Nos faltaría uno más No, no nos faltaría uno más Porque tenemos otro más ahí Que no lo había visto Nos cogemos el otro amarillo A ver, si combinamos dos amarillos Explosivo B Granadas ácidas Vale, o sea Dos amarillos Explosivo B Que son ácidas Me interesa Me interesa Por tres Y dos A's Dos A's Explosivas Vamos a hacer una Perfecto Tenemos una explosiva guardada Vamos a meterle esas tres Son cuatro Más seis Diez Tres ácidas Las ácidas A este bicho No le va a hacer una mierda Porque él es ácido Las de fuego Sí que le va a hacer daño Nos podemos llevar Cuatro de fuego Bueno, explosivas En este caso Vale Tenemos pólvora Pólvora de calidad Pólvora otra más normal Hacemos una de calidad Y una normal Artuchos de escopeta Me sirve Y yo creo que de momento Vamos a ir así Y nada Hola gente Esperando el Silent Hill 2 Remake Que le tengo unas ganas Tremendísimas Tío Mira que rápido recarga ahora Con aquello que hemos cogido Se oye bien, ¿no? Se oye bien Se ve bien Perfecto Recargamos Y vámonos En busca Del tercer fusible Con esto Vale Ahora habrá que saber Dónde está el tercero Tío Aquí sigue el otro Bicharraco Ahí abajo Míralo Hay dos Uno ahí Y el otro En aquella sala Lo suyo es que salgamos Por la escalera esa Sí Y nos vamos a encontrar Aquí al este mamonazo Ah, sigue en el suelo Lo he cargado Tío Me lo he cargado ¿En serio? ¿Y esto? Nota del empleado 12 de septiembre Admisión a N2 Hombre de 45 Mujer de 32 Desecho es hombre de 60 Mujer de 89 15 de septiembre Admisión Vale Más admisiones Desecho 6 especímenes masculinos 9 femeninos Siguen en aumento a diario Desechar por defecto Cualquiera que esté por encima De los 30 años O sea, a los que tenían Más de 30 años No les servía Transferencia nocturna Observada por enfermera Admisión a instalaciones Subterráneas Interrumpidas temporalmente Vale Y eso está azul Con tres cartuchos de escopeta Me he cargado Una criatura de esas No creo No creo A ver, por aquí No hemos mirado bien Aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber Otro fusible Aquí debería haber Otro fusible Yo aquí lo que puedo hacer Es bajar esto Volver a subir Pero es tontería Porque también puedo Subir por aquí Y llego al mismo sitio Es una tontería Bajar eso, ¿no? Porque cuando bajo esto Aquí queda esto libre No sé si estará ahí el fusible Mira Mira lo que hay aquí Me suena a mí el otro fusible Que no pudiera estar por aquí A ver si bajo esta A ver qué hay por aquí Esto está rojo todo Tiene que haber de todo ¿Y esto qué coño son? Ascensores Vale Tres, cuatro, cinco, seis Caja de fusibles Está ahí Vale, está en la sala de vigilancia Entonces Ya lo marca Vale, ya lo marca En teoría es esto, ¿no? En teoría está en la sala de vigilancia Que para ella Tendría que bajar esto Supongo Claro Bajar este Creo que hay que bajar este ¿De aquí? Aquí, mire Aquí no, mire Munición de pistola Sigue rojo esto Creo que hay que bajar ese elevador Sí Hay que bajar este Para bajar este Se hace desde arriba Creo Aquí puede que hay galut No No parece Vale Voy a subir Voy a bajar aquel Creo que ahí hay algo Importante Subo Las criaturas esas Tienen puntos débiles Si con la escopeta Con suerte Le has dado A todos los puntos débiles Hostia, ¿sí? Pues será eso, Willy Porque me la he cepillado Con tres tiros de escopeta Ha sido uno por la espalda Y dos de frente ¿No? Creo, más o menos Le he dado Vale, hay que bajar aquel Creo que desde aquí se baja ¿No? Sí Perfecto Vale De aquí se baja Yo de aquí puedo saltar ¿O no me deja? No, no me deja Vale, entonces Bajamos Bajamos con el ascensor abajo Si un caso Está muy guapo este Resident A mí me gusta mucho El Resident 2 También lo podemos hacer Pero le daremos Un poco de tiempo Para que no se me junte Tanto Creo que estará por ahí Eso es lo de antes Vale, pero que consigo Bajando esto Es que no puedo pasar Pensaba que sí Pero no No puedo hacer nada A ver Me marca Es que me marca aquí Tío Ahí hay una caja De fusibles Tío Ahí hay una caja De fusibles Tendría que Por esa escalera Bajar Pero ahí es donde He estado antes Diría yo Yo puedo volver a subir Pero no consigo Nada Creo Ahora estoy un poco Perdido Claro Yo si subo De nuevo Porque por aquí No hay nada ¿No? ¿Este cuál sube? ¿Cuál baja? Este ¿No? ¿Y esto? Esto llega hasta arriba Ha hecho como un puente Ha hecho como un puente Con este lo que hago Es subir este A ver Pero creo que no consigo Nada Espalda Pecho Cabeza Le has dado Pero cada criatura Las tiene en un sitio Diferente Vale Vale ¿Aquí qué conseguimos Si hacemos eso? Tampoco conseguimos Nada Creo Esta puerta Era aquella De El paso Bueno Al menos Hemos eliminado A ese Ya nada por culo Tío Aquí no hay Nada Esto es por aquí ¿Ves? Esto es lo que hace Como un puente Pero tampoco se ve Nada Claro El último está más Escondido Ese ya lo hemos cogido Aquello de allí ¿No? Que se bajaría A donde estaba El primero Vale Lo que claro Ahora hay que subir Este Tío Claro Hay que subir Ese Tío Subimos Ese Pero aquella zona Ya la hemos Mirado Ahora estoy perdido Ahora estoy un poco Perdido Aquí vamos A aquella zona Que ya en teoría La vi Voy a mirar otra vez A ver si me ha dejado algo Estoy por aquí Yo creo que es la sala De vigilancia Puede que sea esto Al principio De donde está Nicolai Que tenga que ir allí Creo que sí Porque aquí no hay nada Esto ya lo vimos Esto ya lo cogí Aquí no hay nada No Y no me he dejado luz Ni nada No Tiene que ser por el principio Creo No veo otra cosa Sí No veo otra cosa Tiene que ser por el principio Me parece que es por el principio Donde está el último fusible Habrá que subir Por esa escalera Bajar de nuevo Y a ver si está por ahí Porque no consigo verlo Desde aquí Aquí arriba no hay nada Estoy seguro A ver Vamos a bajar El último está un poco escondido Tío Por aquí A ver Me voy a volver a meter Un momento A ver si es que está aquí Tío No lo he visto Pero no creo No es que por aquí No hay una mierda Y ahí no puedo pasar Y eso está en medio Dando por saco No 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 puede ser Creo que será por el inicio Tío Vamos para allí Aquí no había nada Como se oía el bicharraco Arriba Tengo los fusibles En el baúl Hay que acordarse Este ya lo cogí Juraría que tiene que estar Por esta zona Es que no me sale otra cosa Y aquí está el otro amigo Que igual le voy a meter Escopetazos también Para acabar con él Si me da mucho por culo Le meteré algún tiro Ya viene Bajo Ah no le he dado tan bien No le aguanta Me habré dejado el fusible Aquí en algún sitio No Falta 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 Ahí está cuatro Vale Ahí está cuatro Y tenemos dos Nos queda el número dos Precisamente Tenemos dos Falta el tercero Este no se levanta ¿No? No aparece Eh... Tío No sé a dónde puede estar Claro Esta es la caja Donde van todos No sé dónde puede estar Ese último Ahora A ver Aquí no podemos Hacer nada Aquí está la puerta Eso de ahí Está todo cerrado Aquí es que no hay nada Aquí es imposible ¿Este cuál mueve? Este mueve este ¿No? Ah, espérate Si levanto esto No, claro No puedo hacer nada Porque se queda Bloqueado el sitio No, no Este tiene que ir abajo Este tiene que ir abajo ¿Dónde coño está El último fusible, tío? Míralo Está ahí, tío Tiene que estar ahí Creo que ese es el que falta Ahí tiene que haber uno Vale ¿Cómo me cuelo yo ahí, tío? Ahí no puedo Si paso por el medio Yo podría llegar ahí Bajando por ahí, tío Se supone, ¿no? Está justo ahí, tío Pero ¿Cómo no lo he visto antes? A ver ¿Cómo no lo he visto antes, tío? Está ahí, es eso, tío Tiene que estar ahí Es eso Seguro Seguro Por aquí no puedo pasar Pero Podría pasar por el medio De aquel hueco Claro, está aquí detrás, tío ¿Cómo coño llevo yo ahí? A ver Aquí tengo el hueco Pero no llega allí, creo Claro No llego por ahí Y aquí no puedo girar Para aquí Ah, desde esta escalera Vale Hay que bajar por esta escalera Hay que bajar por esa escalera Ya lo tendría Sí Hay que bajar por ahí De esa puerta Vale, vale, vale Ya lo tenemos Creo que ya lo tenemos Es por esta Te tengo Ahora eres mío Vale Mira Pólvora No No Cabrón Casi me la hace, tío Les tengo un asco A estos cabrones A los hunter estos, tío Cuatro cartuchacos Que acabo de perder, eh Mira, no nos queda ni uno Y el último fusible El número dos Tío Nada más por saco Perfecto Shasmigil Y todo azul Qué rico Sala de vigilancia Tenemos roja, eh Ah, claro Por la caja de fusibles Bueno GG Ha costado un poco Porque me he quedado encallado Pero lo hemos sacado, tío Tan, tan Tan, tan Tan, tan Tan, tan Tan Eh Pólvora, pólvora Pólvora normal Munición de pistola Escopeta No tenemos nada Escopeta No tenemos nada Podríamos llevarnos Granadas, tío Porque no sé lo que nos va a venir Ácidas No Explosivas Tenemos cuatro Me la voy a llevar Por si acaso, tío Porque es que no tenemos Escopeta Ahora mismo Vamos a guardar Importante Y vamos a coger los fusibles Que se me olvida Habían tres Uno Dos Y tres Y vamos a por el mamonazo Del Nikolai Que era Por ahí No puedo Por aquí Me tiro Y ya estamos ahí Este ha quedado Para otro mundo También, ¿eh? Uy Esto no le hace nada Tío Perra Tomar por culo Ostras Se levantan de nuevo No Joder Dale Uff Creo que me ha ido Cúrate, cúrate, cúrate Corre Corre, corre Arriba Me voy arriba Y voy a tirar otra granada Tío No le hace nada A la pistola Esto No, hijo de perra No le hace nada A la granada O sea A la pistola Tío Trash No, por culo Joder Cómo me han dejado Tío Me han dejado tocado Los cabrones estos Tío Es que La pistola es inofensiva Ya a estas alturas Tío Con según que enemigos La cegadora Para esos Sí, pero no tenemos Willy No tenemos ni cegadora Ni Ni cegadora Ni Ni granada de mano Vale El dos El tres Y el uno Persigue al Nikolai No tenemos Tuviéramos Pero no tenemos No es el problema Bueno, aquí estaba el Nikolai Estamos jodidos Jill Guapa Creo que tenemos curas aquí ¿No teníamos una hierba? Ah, pues no, tío Me cago en todo Vamos jodidos Jodidos Vamos muy jodidos De cosas Vamos a guardar Por si acaso Vale A ver Vamos a los monitores Eso está rojo Tiene que haber loot También aquí ¿No? Mira, mira, mira Dame curas Por favor No Cañón extendido De magnum Me parece fenomenal Pero yo quiero curas Tío Vamos a guardar Vamos a combinarlo Con la magnum Ahí Aquí Aquí Cañón ampliado Pieza especial Para Lighting Hawk Este cañón del tipo Bull Barrel Reduce el retroceso Y proporciona más velocidad Y potencia a los proyectores Ah, pues no se ha empleado Pensaba que sí De momento la mando La tenemos ahí Guardadita Para ocasiones gordas La que ha liado El Tony Colai Ya te digo Menudo cabronazo Registro de actividad Incompleto 26 de septiembre A la 1 de la tarde Infiltración en Raccoon City Disturbios esporádicos Empieza la misión 7 y media Hemos observado A 5 oficiales del RPD Frentándose a 20 Han muerto 20 minutos 27 de septiembre A las 12 Misión de prueba En la universidad Desviamos a una manada Incluidos perros O sea, a una horda Creo que se refiere Al campus 64% de infección Y conversión En dos horas No hay supervivientes O sea, se transformaban En dos horas A las 11 de la noche Reunión con el escuadrón De MV El primer intento Será al amanecer MV será Mijaíl Víctor El capitán ¿No? Que murió Se inmoló Para salvarnos Desviamos a la manada Al puesto de comando Resultado Reyerta nocturna Esto a las 4 y media De la madrugada En un área confinada Con varios combatientes Hay un vídeo 8 de la mañana Fin de la reyerta 7 supervivientes A las 6 de la tarde Arma biológica Que puede ser Némesis Se supone que es Némesis Desplegada En el punto de 18 Seguimiento según órdenes Está de caza Ese es Némesis seguro A las 8 Dos stars localizados Un hombre infectado Que es el Brad Becker Seguro Y una mujer Que es Jill Valentine El arma biológica Sigue a la mujer Némesis sigue a la mujer 12 de la noche La mujer JV Jill Valentine Ha entrado en contacto Con el escuadrón De M.V. Mijail Victor La apariencia Del arma biológica Némesis Y su comportamiento Son consistentes Con el proyecto N Investigando 4 de la madrugada Hemos observado El arma biológica Usando armas convencionales 7 de la mañana Metamorfosis En el arma biológica Provocada por un encuentro Estil con Jill Valentine Hay un vídeo Jill Valentine Ha sido infectada Y no ha respondido Eso fue en el hospital O está recolectada Según las órdenes 12 y media De la madrugada Han pasado más de 17 horas Desde que Jill Valentine Fue expuesta al virus La conversión Ha sido muy lenta Por lo que puede Que su nivel de resistencia Sea alto A las 4 Vacuna recuperada Y administrada A Jill Valentine Por CO Que es Carlos Oliveira Que ya lo hicimos Un soldado del escuadrón De Mijail Victor Y a las 4 de la madrugada Vacuna recuperada Y administrada A Jill Valentine Por Carlos Oliveira Un soldado del escuadrón De Mijail Victor Espera que Jill Este lista para combatir 20 minutos Tras la administración Parece estar claro Que el arma biológica Es el proyecto Nemesis El contacto con Jill Le obliga a cambiar Y a evolucionar Provocaremos más encuentros Para obtener datos más precisos De hecho ya vimos Que evolucionó Se transformó En aquel ser Bestial Que parecía un león Tío En el puente En el combate Del río Nicolai Ah no Tyrell Está jodidísimo Detendrán el ataque Si Y es un sí Bien jodido Si les llevamos La vacuna Antes del lanzamiento Consigue la vacuna Sigue Tyrell Vámonos con nuestro colega El tiempo va en contra La vacuna está más adelante Creo que vamos ya A los laboratorios Joder Es que no tenemos hierbas Ni spray Estamos jodidos No me deja correr No necesitas descansar Descansar Para que No te preocupes Bien Acabemos con esto Joder Vaya dos Estamos jodidísimos Wow Sigue ¡Sigue! Dios Uf, a correr ¡Qué bestia el Nemesis, tío! Esta transformación es espectacular Fue un grande, Raid Tyrell Se sacrificó Tyrell por nosotros, tío Logro desbloqueado secretos bajo tierra Sigue a Nikolai al subsuelo Pues hemos perdido a nuestro amigo Un grande, como dice Underground El Tyrell, tío Lástima Le ha hecho como Mikhail Se ha sacrificado por nosotros, tío O sea, son gente súper honorable Y estamos en la zona biológica ahora En el laboratorio, ¿no? Buuuh ¡Qué guapo, tío! Me flipa los escenarios, eh Bloqueado Bloqueado el acceso Además mamadísimo Aguanto demasiado Está fuerte, ¿eh? El Tyrell Aguanto mucho, sí, sí, sí Vale, estos están científicos muertos Vale, esta está verde Esta podremos acceder Nest 2 Vale, estamos ya en los laboratorios Mira, sala segura Pólvora de calidad Hierba, gracias Por fin Estamos ahora sí ya en la parte final De este Resident Evil 3, ¿eh? Justo en los laboratorios Normas para empleados De Nest 2 A todos los empleados Este centro de investigación del virus T Tiene diferentes objetivos Que las instalaciones centrales de Amplela en Nest Se oye bien, ¿no? Ahora, ahora sí Aquí nos concentramos en usos En casos reales Derivados de la creación e introducción De nuevas armas biológicas Como por ejemplo Las vacunas del virus T Y de nuevo armamento Capaz de suprimir armas biológicas Algunos aspectos de nuestro trabajo Pueden ser peligrosos Por lo que es imperativo Que todos los empleados Cumplan las normas con rigor En particular La entrada no permitida A personal no autorizado O la posesión ilícita de material O datos relacionados con la investigación Serán penalizadas Con medidas disciplinarias Es un gran honor Ser miembro de la organización científica Más grande del mundo Tengan esto en mente Y sigan las normas Mientras forjamos juntos Nuevas y revolucionarias tecnologías Mapa de NES 2 Buah, cojonudo Sala de esterilización Almacén Sala de máquinas 1F 2F B1 B2 Es grande el laboratorio B1 es todo esto Que parece más pequeño Y B2 Bueno, igual nos falta algo de mapa aún Sala de descanso Laboratorio 1 Incubadoras Esto va a ser grande Esto está rojo ya O sea, azul Sí Vale, a ver ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos De cura solo tenemos esa hierba ¿No? Solo tenemos esa hierba Me la voy a zumbar Creo que me la voy a llevar Podemos hacer escopeta ¿No? Creo que podemos hacer escopeta Sí Perfecto Que falta nos hace Y pólvora normal Pistola Pistola es que es una mierda Aquí la mando Seguramente la tendremos que usar De aquí poco Porque aquí ya empezarán a venir Los Los Esto Los amorfos Que decías Los amorfos Que decías Brother Que ahora sabremos el nombre De esas abominaciones Ahora nos lo dirán En algún escrito Que leeremos Vamos a guardar Bien ricamente Y Ahora vengo Y seguimos Con Resident 3 Ya en la parte final En el laboratorio Nest No queda ya mucho Ya queda poquito Para acabarlo A ver si lo acabaré Esta noche Si no mañana seguro Resident 3 Le vamos a dar Carpetazo Está muy guapo Tío Bueno Vamos a explorar Un poquito el laboratorio Parte final Importante Escopeta Vamos a recargar Esto estaba en azul Así que A la izquierda Tenemos una puerta Y delante Ya lo hemos mirado O sea la de esterilización Y hay una escalera Uepa Si la puerta es roja Que no podemos Así que vamos a ir Con la pistola Por aquí La pistola Tampoco hace mucho Contra estos Que blanquito Que es el laboratorio Que guapo Umbrella Corporation Uuuh Ya empezamos Aquí podemos pasar Hay un Mr. Charlie Pero bueno Tampoco me voy a volver loco Por el Mr. Charlie A ver Esto que es Esto es Una zona Que no está marcada Mira Polvora de calidad Para hacer magnum Por ejemplo Otro cadáver Munición de pistola Mucha maquinaria rara Tío Es enorme Esta parte Tío Aquí habrá Que poner algo Componentes en la cámara Componentes en la cámara ¿Tengo que crearla yo? Vale Tengo que averiguar Cómo Si Tendremos que combinar Algún tipo de sustancia Seguro Síntesis de la vacuna El papel de los antígenos Y adyuvantes En la síntesis de vacunas Por el Dr. Nathaniel Barr Investigador jefe Del hospital Spencer Que ya está muerto La manera más eficiente De sintetizar una vacuna Requiere usar un antígeno Y un adyuvante Eso es lo que habrá que combinar El antígeno incrementa El efecto de la respuesta Lo que acelera La producción de anticuerpos Combinando muestras De estos dos ingredientes Cualquiera puede crear Una potente vacuna base Procesando esta vacuna base Con nuestro equipo Se puede crear Un gran número de vacunas En un tiempo récord Es más El uso de mis muestras Especiales de antígeno Y adyuvante Han dado como resultado Una producción de anticuerpos Sin precedentes Produciendo mil veces más Que los materiales tradicionales Esto podría permitir Convertirse No solo en una vacuna Muy efectiva Sino también En un medio Para eliminar Definitivamente La infección viral Importante esto Adyuvante Y antígeno Hay que encontrar Esas dos cosas A ver Llave de anulación Generada con éxito ¿Esto qué era? Llave de anulación retirada Es como un USB Sí Unidad USB De umbrella Unidad USB portátil Una llave de seguridad De emergencia De emergencia De NEST 2 Permite a sus empleados Anular protocolos De seguridad En caso de evacuación Vale Esto nos va a venir De lujo Será para abrir puertas Supongo Esto está rojo Hay algo más Creo que hay algo más Por aquí Ah bueno Claro Está rojo por esto Por la máquina Vale A ver por aquí Ahora aquí No podemos bajar No aparece Mira Mr. Charlie Vale Pero no podemos bajar Creo Si lo pongo aquí ¿Podemos bajar? Bueno ya no me deja ponerlo Claro Entonces no podíamos bajar De ninguna manera Con lo cual Nos queda aquí Un pasillo Esto da A un sitio Que no sabemos Que hay Hostia Esto sí que se levanta Joder Tras Rápido Joder perra Tío Me ha vuelto a pillar Es que quiero ir con pipa No quiero gastar Rontamente Munición de escopeta Ni de Porque tenemos poca Tío Vale caja Necesito curas otra vez Tío Este se levanta También No sé si No sé si Daré las piernas Tío Creo que las piernas No le hace mucho ¿No? Bueno Igual algo Si Al menos no se levanta Es que el problema De estos zombies Tío Que se abalanzan Sobre ti En un momento Lo mejor es quizá Petarle la pierna Así no se levantan Vale hierba Bien Estoy por metérmela De momento no la voy a usar Pero Hay que hay algo Diario de Isaac Graves La paga era generosa A buenos beneficios Y lo más importante Me prometieron Que me dejarían participar En investigación tecnológica Y médica de última generación Para un profesor De universidad Trabajando en la nada De América Era una oportunidad única Como ganar la lotería Así que acepté Se lo planteé a mi familia Y todos estuvieron de acuerdo En mudarnos aquí A Raccoon City Porque no sabes tú Lo que hiciste Bueno No podía haber estado Más equivocado Porque esto En vez de un laboratorio Es una mazmorra En la que se llevan a cabo Experimentos barbáricos Con el único propósito De acabar con la vida humana De la forma más espantosa posible Es horrible El mundo debe saber la verdad Pero cada vez que reúno El coraje suficiente Para hacerlo público Pienso en Penny Y en Casey Y se me quitan las ganas Serán sus hijos Supongo Hambre la gobierna Esta ciudad Había un tipo Que intentó filtrar Secretos de la compañía Se lo dieron de comer A uno de los sujetos De prueba Fua Literalmente Lo vi con estos ojos Está en juego La vida de mi mujer Y de mi hija Ah pues eran Era la mujer y hija Esos dos nombres Solo necesito hacer mi trabajo Lo que ellos digan Por su bien Espero que esto sirva De testamento De que tengo conciencia Y de que he aprendido La lección Vale Esto está azul Y no parece que podamos Pasar por ahí Tenemos el USB Creo que por ahí Podremos usarlo Para ir a la otra parte Quizá Que había una puerta roja A ver si sirve Por aquí Aquí había una puerta roja Perfecto Y esto da Una zona enorme De escaleras Tío Y aquí Salen los bicharracos Tío Salen un montón De estos bicharracos Míralos Ah no Estos son los zombies Primero Vuelo Cabrón Uff Míralo Míralo ¿Dónde está Tío? Verdad 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 El fuego El fuego los joroba O no El fuego los tiene que dejar Bien hechos Polvo a estos Creo que el fuego Les jode bastante Son muy lentos Por eso Hola Contra más elimina Mejor A ver si se acerca Al otro Ahí está Vamos sin nada Tío Guay Siguen vivos Siguen vivos Tío Creo que no El fuego no Veo que no Sí, sí Porque siguen vivos Willy Certificado de envío Cargo Nemesis Ruta de envío CDG JFK Raccoon City Mira John Fitzgerald Kennedy El aeropuerto de Nueva York Ruta de envío 1 de septiembre del 98 Tipo de envío Materiales peligrosos De clase 1 Todo tránsito dentro De los Estados Unidos Deberá ser realizado En helicóptero Tengan extremada precaución Durante el aterrizaje Y el despegue Ya que los temblores Pueden activar el contenido O sea Si había temblores El Nemesis despertaba Aquí en la rama europea Esperamos con emoción Sus impresiones Y su evaluación De este nuevo prototipo Y nos complace Poder proporcionarles Este espécimen provisional Ha pasado por numerosas pruebas Pero posee un poder destructivo Excepcional Así que trátenlo Con extremada precaución Doctor Herman Frankel Jefe de desarrollo En Europa Vamos a hacer una cosa Vamos a tener que coger Del baúl Munición de De lanzagranadas Porque estamos jodidos Y no sé si llevaré algo más ¿Era por aquí? No Me estoy equivocando Era al fondo Allí Me flipa este laboratorio Está muy guapo Pistola Es que la pistola No hace nada La pistola Es que no hace nada Vamos a empezar A llevar la Magnuma Ganadas ácidas No le va a hacer nada A estos Vamos a llevarnos La Magnum Voy a guardar esto Esto lo vamos a poner aquí Esto aquí Hierba verde Tenemos una No tenemos nada más Pólvora Vamos a hacer escopeta Vamos a hacer escopeta Recargo La Magnum Donde la tengo No la tengo puesta La pongo en acceso rápido Abajo por ejemplo Solo tenemos 8 balas No la quiero usar mucho Recargo pistola Y voy con escopeta Guardamos Y volvemos a ir ahí Volvemos a ir ahí Que era a la izquierda Era aquí Creo No Ah, pensaba que se levantaba Mira, los 3 siguen ahí Sin nada Dos Uy, mola Como caen En redondo Que locura Lo lástima es que se gasta Mucha munición Mira, otra hierba Combinar Lástima es que se gasta Mucha, mucha munición Esto sigue en rojo Mira, cartuchos de escopeta Tío Y señor Uh Casi me la hace El cabrón Es que no cae Tío No cae Como aguanta Tío Esto está rojo Hay algo aquí Explosivo Ah, perfecto Vale, ya está azul Y esto es Esto es servidores Esto es servidores También podríamos subir arriba Esta escalera Pero bueno Vamos a ir por aquí De un momento Uh Raro es que no se levante Ese Sonido bien Olbra Bien Aquí no hay nada En serio Esta parte de arriba Sí que tiene que haber Ah Uh Ácido Dos de ácido Lo que he hecho en falta Es el cuchillo Aquel Que hay en Resident Evil 2 Que te sirve para escapar Cuando te tienen Pillado Le mete el cuchillo Lior Y escapa Eso me gustaba Será la fuente de energía Vale, aquí hay que hacer algo Hay un azul Otro azul Y uno rojo Y este Que ya empieza A darle Al suelo Y se levanta Y se levantará No tengo que dar la espalda Porque si no le doy la espalda Me pilla Uy Carraco Hay cuchillazos Que se está llevando Tío Se quiere levantar Ojo Tres lo pa' aguantan Tío Got Perfecto Aquí que hay Cura 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 Vale, spray Esto está en azul Vale, hemos conseguido Un spray en ayer Vale, bien Me gusta A ver, esto como iba El rojo hay que meterlo ¿No? El rojo hay que meterlo Y algo va a suceder Y luego Aquí hay una puerta Que está ahora cerrada Que no sé si la podemos abrir O se abre con eso Precisamente Se abre con eso Pues lo abrimos Ahí está Para adentro Y ahora vendrán bichos ¿No? ¿No? ¿No viene nadie? Vale Escopeta ya me la he gastado Con aquellos Ahora veremos el nombre De esos bichos Tío Sale por aquí En algún sentido Dios Qué guapo Tío Mirad esto Chavales Bienvenidos A Umbrella Parece Calisto Protocol Tío Estos son Tyrants Tyrants Hunters Todos tienen código de numeración Y todo Los mantienen vivos ahí Dentro de estos Cubos Tío O probetas No sé cómo llamarlo No, son tubos Mira Tyrants Tío Esto para matarlo Madre mía No hay munición en el mundo Para matar eso Sonido Sonido no falla ¿No? Porque ahora escucho Que ha hecho como un pip Pip Vale Hay que acceder Vaya sitio Sector 1 Uff Planta superior Esta fe Hambre A ver aquí Hostia puta No No Los tentáculos Tío Atrás Atrás Que me va a querer Meter con el tentáculo Quiero tirarlos A las piernas Joder Ahí Tengo que hacer Magnum Tío Joder Que no me deja apuntar Tío Ahora Tras Cómo va la Magnum Tío De locos Lo malo que es que no podemos gastar munición así como así Tío Qué bueno ese tiro El último Lo sigue en piel Cabrón Y se tira esa balanza A la madre Y que también Ya cabrón Muere Madre que te parió Ya nos ha dejado en atención otra vez A ver si munición o curas Quiero tío Me sirve cualquier cosa Bueno explosivo No 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 Corre Corre Salió este cabrón de ahí Y ahora esta Tío No me la voy a jugar No me la voy a jugar No me la voy a jugar Porque no tenemos munición de pistola Magnum Y a tomar por culo A ver Explosivo Tenemos que hacer explosivos Habrá que coger lanzagranadas Mira todos los explosivos Y pólvora Podemos coger de pipa Vamos a coger de pipa No hace mucho Pero bueno Así no gasto Así no gasto tanta magnum Tío Es que estoy gastando mucha magnum Mira todo lo que tienen aquí Tío Que zumbaos tío Umbrela Vale Antígeno y adyuvante Aquí creo que ya tenemos cosita Eso es una muestra Probeta llena de líquido Un adyuvante Se combina con antígenos Para aumentar la respuesta Del sistema inmunológico Vale a ver Parece ser de uso médico Muestra de adyuvante Potencia la producción de anticuerpos Al combinarse con un antígeno Se usa para la síntesis de vacuna Bueno pues ya tenemos el adyuvante Nos faltará el antígeno Y aquí hay un escrito Nota de preocupación Querido doctor Flank Por favor permíteme felicitarle a usted Y a sus colegas de Hambrela Europa Por completar a Nemesis Es un verdadero logro Para la investigación de armas biológicas Introducir un organismo parásito En el cerebro de un Tainan Para controlarlo desde el exterior ¿Cómo puede uno no maravillarse Ante tal descalabrada idea? Sin embargo Desde una perspectiva médica Debo expresarle que no apruebo en absoluto Este desvío De las políticas establecidas por Hambrela El uso de parásitos Sienta un precedente muy peligroso Un virus puede ser controlado Creo que se puede elaborar una vacuna efectiva Para cualquier virus del planeta Con suficientes fondos y muestras Por supuesto ¿Puede usted decir lo mismo de los parásitos? Multitud de médicos han intentado crear una vacuna Contra la malaria Parásitos como el Plasmodium Son genéticamente mucho más complicados Que el virus T Pensar que podrían controlarnos Es una completa locura A lo mejor en su país Los consumidores se conforman Con comprar coches sin frenos Pero aquí en América No somos tan idiotas Pero claro Me consta que tiene usted Un diploma de economía Así que supongo Que ya habrá diseñado Una campaña de marketing A prueba de tractores Mientras me preparo Para su charla en Berlín El mes que viene Si ahí van a ir a Alemania Exploraré soluciones médicas Para el gran problema Que nos ha planteado Sinceramente Nathaniel Bar Ahora es cuando descubre ella El nombre, ¿no? Nemesis Pues en qué momento La ha descubierto Jill Ahora aquí no hay nada más No sé si estará vivo El bicharraco Acabo de terminar de cerrar ahora Espero no perderme El pedazo final A ver, a ver A ver si conseguimos Llegar al final Aún queda un cachillo Por eso Para este Si queremos Vamos a meter pistola Ahora creo que ya está Si limpiamos zona Vale Ahora hay que bajar Esta zona está Toda explorada Está todo azul Ya tenemos el adyuvante Y ahora Nos falta el antígeno No sé si ahora Petaba todo esto Y se liaba una gorda Esto está rojo Aquí hay algo Aquí tiene que haber Algo de loot Me sale en rojo Tío No Puta madre No No tío Estoy muerto Corre 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 No me sirve esto No Estoy muerto Estoy muerto Tío Con nueve balas ¿Qué voy a hacer? No me lo esperaba No tengo nada No tengo nada Si es que no tengo curas No puedo hacer nada Gente Es que no puedo No tengo lanzagranadas Tampoco Solo puedo ir a cuchillo Me lo voy a cargar a cuchillo Ni de coña No me puedo escapar ¿No? No me puedo escapar Que va Ni de coña Tengo que acabar con ellos No Joder perra Ah me matan Me van a matar Me van a matar Tendría que haber sabido esto Es que no lo sabía No lo sabía Estoy muerto Estoy muerto No puedo hacer nada Hay que venir con el lanzagranadas Tío No me acordaba De esto Joder Es un hunter beta Tenemos que pillar lanzagranadas Tío Pero claro Ahora estamos jodidos Porque como voy yo Al baúl Al baúl O aún podemos Espérate Sí Porque esto es luego ¿No? Vale Vamos a coger lanzagranadas Sí o sí Ya Espérate Tenemos un montón De explosivos Claro No me acordaba De eso Tío Estaba muertísimo Tío No teníamos munición No teníamos nada Tío Tengo que ir al baúl Coger lanzagranadas Coger lanzagranadas Con toda la munición Y con todo Para acabar con estos dos Era aquí creo Vale 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 Nos vamos a llevar esto Esto Anum Todo A full Vamos a crear Esto Combinar ¿Qué hacíamos con esto? Igneas Vale Sí Me sirve Ahora sí que vamos a ir viendo La pólvora esta La voy a guardar Esa la guardo Hago así Magnum La ponemos aquí El spray aquí Y lanzagranadas Me lo llevo La magnum también La escopeta La voy a dejar La escopeta Creo que la voy a guardar Esto lo subo Vale Creo que vamos a ir así Y ahora Acceso rápido Me pongo El lanzagranadas Por ejemplo A la derecha Vale Recargo Ahí está Ah no me acordaba De eso tío Si te los cargabas A cuchillo Serías Dios Lo he intentado Pero era muy difícil Willy Era muy difícil Porque no teníamos curas Tío Si hubiera tenido Un par de Sprays o hierbas A lo mejor algo A uno de ellos Seguro que me lo Cargo Aunque luego Nos quedaba El otro aún Era muy chungo Tío Claro Los residentes Es muy importante Que sepas también Lo que te viene después Si sabes Lo que te viene después Arriba no miramos ¿No? Al final Hay un botiquín Creo Si sabes Lo que te viene después Es mucho más fácil Aquí arriba No vinimos Al final ¿No? ¿O sí? No No vinimos Creo Claro Aquí se pone El ayudante Ojo Aquí Yo creo que Aquí no hemos estado Esta se va a levantar Creo la cabrona Esta Es que lo sabía Tío Piernas Pierna Ahí Pierna 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 Sigue en pie La cambrona Me va a pillar Por delante Detrás Ahora Ahora ya no se levanta O aquí cogíamos El ayudante Ahora no me acuerdo Aparección de armas Vale Ojo No Aquí no hemos estado Aquí no hemos estado Y aquí es donde se sabe Como se llaman Esos Amorfos Que decía Que decía Underground Querido doctor Emerson Cabezas pálidas Son estos Los cabezas pálidas Tío Han ido apareciendo regularmente Pero la causa específica Aún no ha sido determinada La increíble velocidad de regeneración De estos cabezas pálidas Inutiliza el armamento no letal Ya que dichas armas carecen De la potencia necesaria Para dar el golpe de gracia decisivo Si ocurriese un fallo de sistema En nuestras instalaciones Nuestras armas no serían suficientes Para defendernos Y garantizar nuestra seguridad Es por esta razón Que me gustaría pedir Que las armas de gran potencia Capaces de neutralizar cabezas pálidas Sean asignadas a los empleados Encargados De procesos y envíos Esto asegurará Que en caso de emergencia Seamos capaces de eliminar La amenaza rápidamente Y evacuar con seguridad Gracias de antemano Gabriel Red Van ayer de procesos y envíos Vale Se llaman cabezas pálidas Esos bicharracos Yo me acordaba Que tenían un nombre Mira y aquí creo que Cogemos la otra muestra Puede ser El antígeno Ahora ya tendremos las dos Muestra y cultivo La doctora Jill Valentine Contenedor lleno de un cultivo Para el desarrollo pírico Y su posterior Investigación Muestra inerte del virus T Agente clave Para la producción De anticuerpos Imprescindible Para la síntesis de vacuna Tiene color amarillo Que guapo Como se le ocurren Mira el liquidillo Como se le ocurren Estos de Capcom Los cabrones Son muy buenos Vale Aquí hay algo Aquí que hay Comisión de pistola Un Mr. Charlie Y nada más Me parece Tenemos el antígeno El adyuvante Lo cogeremos ahora Ya nos han matado antes Porque no me esperaba Lo de los beta Y me lo han liado Me lo han liado gorda Estos son los cabezas pálidas Estos amorfos Oh cae otro Sarracos del demonio Son los cabezas pálidas Aquí me marca un botiquín Tío Creo que está aquí En esta zona Este era el que se levantaba O no 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 Tiene algo Ojo que este tiene algo Mensaje científico moribundo Ha ocurrido lo peor Que podía pasar El virus T Se ha filtrado Bajo las órdenes Del Dr. Bar Se me ha pedido Fabricar la vacuna En masa He preparado un cultivo Del antígeno Del virus T Ahora solo necesito Combinarlo con un adyuvante Para fortalecer sus efectos Y así debería ser capaz De fabricar suficientes vacunas Para todos los supervivientes Las muestras de adyuvantes Están almacenadas En la incubadora Algunos de los infectados Siguen rondando Por los pasillos Pero mejor que encuentre La manera de conseguir Muestras Mientras el cultivo Este madurando Si no vuelvo Por favor Que alguien complete la síntesis Encuentren De alguna manera De alguna manera De tener la epidemia Es lo menos que podemos hacer Después de haber provocado Estos horribles incidentes Vale Ahora aquí Cogíamos Lo que había por aquí Creo que había una cura O algo así Aquí detrás, ¿no? Sí Ah, ya la cogí Pues me sale en rojo Es que me sale un botiquín Por ahí Puede que esté abajo Me lo marca aquí El botiquín Ah, que había una hierba roja Tío Ahora está azul Joder, no se veía La hierba roja Vale, a veces encontramos Una verde, tío Sería la hostia Y ahora venimos aquí Ahora sí que venimos Poderosos Con granadas Y con todo Eso está todo azul Ya nos lo ha dado por visto Perfecto Y ahora al bajar Tenemos el enfrentamiento Con estos Que nos los vamos a cargar Ahora sí Arriba Tenemos que buscar de nuevo El adyuvante Esta musiquita No me gusta tanto La del laboratorio Esta es la que menos me gusta Está relleno de cámaras esto Ahora empiezan a salir estos ¿No? Míralos Y ahora vienen Los que están por el némesis Los centáculos Vale Un poquito de fuego Quizá No les hace mucho De perra Que bueno La mandum Es colosal Tío Si te lo ven Vale Se viene el gran final A ver Ese Dios No aguantan Vale Creo que ya está Ahí había Algunos Si eran botiquines Pero ahí puede ser Ah no Un explosivo No No Hijo de perra Lío Cómo se me tiró Cago en Todo lo que se menea Este el fuego No le hacía nada Este con magnum Cabezas pálidas Cuidadito con las cabezas pálidas Explosivo B Bueno lo guardaremos Y ahora aquí cogemos El ayudante Esto ya lo leímos Así que se llama Némesis Lo leímos antes No esta no tío Suelo Mierda Voy a tirar una magnum Dios Cómo lo revienta La magnum Y mira Explosivo A Vamos a combinarlo Juego Pólvora Pólvora Tenemos una Vale Y cogemos El ayudante También hay Hay un arma Que es la Raiden Que o hace muchísimo daño O no hace nada Solo en los puntos débiles Y ya verás Ya la verás En la tienda ¿En la tienda? En La store Quieres decir En la store ¿No? Quieres decir Vale Vamos a combinarlo Ya tenemos el antígeno Y el ayudante Que es esto ¿No? O sea Líquido azul O verde Más bien Y este amarillo Cogemos uno Combinamos Y tenemos la vacuna base Perfecto Técnicamente una vacuna Pero necesita ser procesada Antes de su distribución Puede que haya Puede que haya equipo Para dicho propósito Ahí está Se queda en un líquido Como verde amarillo Vale Eso está azul Y aquí estaba la máquina De equipo de vacunas Vale Hay que ir allí Esto no se levanta ¿No? Hemos conseguido Más balas de man Un tío Ahora tenemos 14 La base Vale Se viene el enfrentamiento Contra los hunter Con el lanzagranadas Yo creo que el fuego Les hará daño Creo que el fuego Les hará daño Ahora van a saltar Ya nos lo han hecho antes Y lo van a volver a hacer Me los tengo que cargar Si no no puedo pasar la zona Porque se cierra la puerta La compuerta aquella ¿Por qué no disparas? Ahí coño Me voy a curar Está con la puta Tío Que no caen No puedo salir De aquí Ahora El fuego no les hace Una mierda ¿No? ¿Ya la? Oh, qué buena De una a dos Han caído Vamos Coño ¿Qué es largo? Bien Ahora sí, joder Cambiamos Ahí Están los Mr. X Me salieron más Se ve que me lo pasé en hardcore Mira las cápsulas Me han salido tres Solo que versión amorfa Claro, tú si lo pasas en hardcore Salen más Se supone Nos han salido tres Ahora mismo Creo O eran cuatro No sé No, son tres Son tres, creo Vale Arriba No tenemos munición De esto De esto sí Hay que ir a poner La vacuna Creo que ahora No me acuerdo Aquí no era ¿No? Sí, sí, sí Vale, vamos bien Mierda Tiene uno Es que al ácido No le voy a hacer nada A estos Cuidado Uf He fallado un tiro Tontamente No puedo pasar ¿Estaba arriba? No, arriba estaba la vacuna Podemos guardar Eso sí Por si acaso Por si acaso Hay que guardar Faltan hierbas También Que no tenemos Polvora Vamos a hacer polvora Hacemos munición De pistola Aunque sea Combinamos Esto Con esto Ah, sí Tenía otra polvora Aquí, tío La voy a guardar Vale Esto ahí Eso ahí Esto aquí Perfecto Y ahora hay que ir A poner la vacuna A ver si me acuerdo Donde estaba, tío 1F Sala de máquinas Aquí 2F Está en el 2F Que creo que subimos Por aquí Puede ser A ver Sí Aquí a la izquierda Vamos 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 Que lo tenemos Vamos Sí Vamos a ver si Vamos a ver si Vamos a ver si Vamos a ver si Vamos a ver si